Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartiremos algunas hermosas oraciones, y esas son tres milagrosas oraciones efectivas a la Virgen de la Luz. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Santísima Doncella de la Luz, coloco en tus manos todos los conflictos que existen en mi vida en este momento, sobre todo aquellos que parecen más grande que yo y difíciles de resolver en mis manos. Pero para ti, y tu gran poder, cualquier cosa es posible. Puedes ayudarme en lo que necesito. Tengo la fe y esperanza, que recibiré un milagro de amor. Porque me darás la llave de oro mediante la oración, para abrir las puertas que se encuentran cerradas. De esta manera, podré evitar cualquier obstáculo que se interpone en las otras rutas. Amable Virgen de la Luz, confío en tu Padre infinito y la misericordia de tus ruegos. Sé que en todos los momentos te encuentras a mi lado, bendiciendo cada paso que doy. Sé que tu luz es inmensa y es un foco que ilumina mi existencia, entregándome nuevas razones positivas. Confiando en ti, conseguiré las soluciones y así resolver todos los problemas, dejando la angustia y miedos atrás, porque no son necesarios y son una carga bastante pesada. Sé que puedes sentir y escuchar lo preocupado de mi corazón. Gracias por enseñarme a suplicarte de tal manera y responderme todas las peticiones. Me siento más tranquilo y en paz conmigo mismo, por tener la ayuda necesaria en lo que necesito. Amén. Bendita Virgen de la Luz, solicito la paz y la serenidad absoluta mientras espero que todo sea como antes, porque sé que esto que está pasando es la voluntad del Señor y tendrá alguna enseñanza. Así que dame el entendimiento de verlo de esa manera y aceptarlo. Te pido, de corazón, que de esta forma las cosas mejoren. Necesito un cambio profundo en mi vida que me permita salir adelante. Pero lo que la verdad me urge es obtener la tranquilidad de la liberación de las energías malignas. En caso de que tenga en mi vida bendita Virgen de la Luz, alguien que quiera hacerme daño, aléjalo ahora mismo de mí, por favor. Llévatelo fuera y no permitas que lo busque y mucho menos que lo extrañe. Te doy infinitas gracias por tu redención y la misericordia que tienes para atender mis súplicas. En tu alma existe solo bondad y humildad, a pesar del gran poder y la intersección que tienes. Prometo que confiaré en ti por el resto de mis días. Amén. Amable Virgen de la Luz, ayúdame a dejar libre mi corazón de la ira que poseo. Sobre todo, socórreme en la resignación para aceptar las cosas que no son posibles. Dejando atrás un alma sentida y amargada como la que ahora tengo. Por eso, desde lo más profundo de mi ser, ruego a ti. Coloca gratas personas que me hagan bien en mi camino. También permite que les pague de la misma manera. Ayúdame a tener verdaderos amigos y la fortuna de contar con ellos cuando los necesite. Te agradezco que permitas que el Espíritu de Dios que intercede junto a ti coloque la gracia y la divinidad de mi corazón. De esta manera, obtener la luz perpetua que ilumina incluso los lugares más oscuros. Te clamo, Virgen de la Luz, que bendigas mi vida y la de mis seres queridos, porque siempre estamos necesitando de tu protección. Amén. 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 Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web